La candidata del PRD a la Diputación Federal por el Distrito 8 de Guadalajara, Natalia Juárez, optó por llamar la atención con una campaña creativa que invertir demasiado en publicidad, conocida por su promocional donde aparece con otras mujeres semidesnuda. La PRDista presentó la nueva fotografía de su campaña. Natalia Juárez señaló que prefiere hacer política de una forma diferente a pesar de recibir críticas de un sector de la sociedad y aclaró que las fotografías de semidesnudos en su campaña están muy bien cuidadas. A ver, ¿cuál es la manera de hacer política? ¿Dónde primero hay un libro? No un libro porque tampoco es que nos digan ellos la verdad, pero ¿dónde hay un debate? ¿Dónde hay un consenso donde podamos decir que hay una sola manera de hacer política? No hay muchas maneras de hacer política. ¡Gracias! ¡Gracias!